Residentes del sector 27 de febrero de esta ciudad de San Francisco de Macorís se quejan porque el agua potable llega contaminada con materia fecal. Hacen un llamado a INAPA para que solucione el problema. Hacen un llamado a INAPA para que solucione el problema de la ciudad de San Francisco de Macorís para que solucione el problema de la ciudad de San Francisco de Macorís